¡Listo! ¡Y arriba por igual! ¡Listo! ¡Cortita! Cortita la directa La delante es muy cortita, la quiero eh. Atento ya a lo que sepa andar eh. Eso es Miguel, eso es Miguel. Eso es Miguel, que bien. Eso es Miguel. Un cortito a la izquierda delante Un pasito quiero Un cortito a la izquierda Bueno, bueno Izquierda alante un pasito Vamos a la derecha atrás Adelante quieto, ¿oyen? Un cortito a la izquierda Quieto alante Seguimos la derecha atrás Vamos a la patita, amigui Vamos a ir avanzando ya despacito para acá, ¿vale? Vámonos 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 Vámonos, salió Venéis adelante, cortita Vámonos 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 Todo elے Vámonos Vámonos Harmonos Vámonos 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 ¡Gracias!